El proyecto es muy innovador desde el momento que es un edificio dentro de otro edificio. Y se hace una construcción especialmente para contener la sala sinfónica. Para mí esta obra creo que es haberme sentido artífice de generar un método constructivo, de inventar un método constructivo para la ballena en sí. A veces nos llevamos la palma los que hacemos la acústica porque es lo que se escucha. Pero no solamente es eso sino toda la gente que ha trabajado. Quizá ahora no tengamos la dimensión de lo que va a ser porque estamos muy en el día a día. Entonces cuando uno está en el partido por ahí no ve la trascendencia del resultado. Y en algún momento nos va a caer la ficha seguramente. Era injustificado que no tuviéramos un verdadero palacio de la música. El edificio de Correos o el Palacio de Comunicaciones funciona como tal hasta los años 90. En los años 90 lamentablemente el edificio se da en concesión y pasa a ser prácticamente un depósito de logística privada. Cuando el Estado Nacional recupera el edificio, ya el edificio no tenía sentido como correo. Porque la irrupción de las nuevas tecnologías y todos los procesos de clasificación de correspondencia contemporáneas no hacen posible hacerlo en este lugar. Entonces se llama un concurso nacional muy interesante, abierto, de qué haría usted en este edificio, qué haría usted con el correo. Y la propuesta que ganó en ese momento tuvo la iluminación de proponer que fuera la casa de la Orquesta Sinfónica Nacional. Que la había creado Perón en el 45 y que nunca había tenido sede. Ese dato fue determinante para que el Estado decidiera hacer un concurso, ahí sí, de anteproyectos internacional. Con un programa de una sala sinfónica para dos mil personas que tiene una forma que está definida por parámetros acústicos que son muy rigurosos porque surgen de necesidades técnicas de la música y del viaje de las ondas por el espacio para que vos puedas escuchar un sonido cuadrafónico como tiene una sala. Y que eso se termine llamando Ballena Azul es una interacción entre lo visual, lo formal y lo técnico que se va dando en el proceso creativo. Su construcción representa un desafío muy importante para la arquitectura y para la ingeniería. O sea, no había experiencia para resolver las cosas que se resolvieron en esta obra con la Ballena. Primero porque es un edificio de 20.000 metros cúbicos, porque la acústica requiere 10 metros cúbicos por persona. 2.000 personas por 10 metros cúbicos son 20.000 metros cúbicos. 2.000 metros cúbicos, que nos hace pensar en un gran volumen espacial que no tiene columnas interiores porque es una sala. Esa estructura en sí misma es extremadamente compleja de resolver, es como una membrana estructural de hormigón armado que además no tiene que estar vinculada con el resto de las estructuras del edificio para que no haya transmisión de vibraciones acústicas. La gran sala de conciertos, la gran virtud que tiene es que no solo por la forma y los espesores con los que se está trabajando, eso le dan la acusticidad, sino también que está independiente del resto del edificio. Esas patas, imaginémonos una mesa que vos tenés en tu casa que para que no se mueva o para que te quede bien cuando la corres, que no te haga ruido, la apoyaste sobre una felpita. En este caso la apoyamos sobre unos, digamos, tacos de goma, que el material en realidad es neopreno. Son unos tacos bastante grandes que se calculan especialmente y se construyen las bases, las patas de la ballena sobre esos tacos. Si uno quisiera puede sacar la ballena completa de este edificio y llevársela, porque es totalmente independiente estructuralmente del resto del edificio. ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto, tiene una ganancia descomunal, hay que bajar la accesibilidad. Sí, 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 está muy alto todo. Obviamente uno siente que estas obras son las obras que marcan hitos culturales en un país, sin ningún tipo de duda. Que son mucho más que el edificio o la cantidad de funcionalidades futuras que vaya a tener. Tiene que ver con la simbología, con el generar, digamos, polos de generación artística, con la identidad de un lugar. Es decir, es una obra de una magnitud que se nos escapa totalmente. Esto lo van haciendo los artistas, los gestores culturales. Pero obviamente la parte de Ilicia y el funcionamiento correcto de la acústica de una sala para música es fundamental. Y en eso sí somos conscientes de que es parte de un proceso muy grande, del cual participa muchísima gente. Somos un elevador de ese proceso. ¡Gracias! 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 Una de las condiciones del concurso era que esta sala tenía que tener un órgano para que sea una sala que pudiera representarse a cierto tipo de obras que son con órgano obligado. Generalmente, como se hacen en la Argentina, obras con órgano, la Sinfonía Número 3 de Sensáez o tantas otras, se hacen con órganos electrónicos, y no es lo mismo. Entonces se estableció en el pliego de licitación que el instrumento tenía que ser de mayor calidad en base a la tradición, que el oferente tuviera que manifestar obras similares a gran nivel en todo el mundo, etc. O sea que es todo un proceso muy complejo de diseño entre el órgano y la sala, que esperemos que llegue a buen término. Estamos en ese momento, en este momento. Gracias. 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 La verdad que lo que sucede ahí en el escenario es hermosísimo. Sí. Tengo una pregunta. Esa parte de arriba, ¿no se puede bajar el atril este? ¿Cómo? Este atril, ¿no se puede bajar un poquito? Está bajo al máximo. Está para el director. Claro. Pero voy a correr allá. Correcto. Es muy emocionante. Hasta ahora creo que no hubo una sola vez de las que tocamos desde que lo inauguramos que en algún momento no se me haya caído por lo menos una lágrima. Son 30 años en la orquesta y heredé ya el deseo de mis antecesores de tener una sala como esta. Esta es la consola. Se llama la consola. Donde están los teclados, la pedalera y los tiradores que se llaman de los registros para conectar, ¿no? Cada uno de estos es un color de sonido, por decirle un timbre en realidad, más que color, un timbre de sonido. No, es impresionante. Conozco los órganos por dentro, digamos, de muchos instrumentos grandes de aquí, de la Argentina, por supuesto, y de Europa también. Pero este es una cosa increíble. Es increíble porque es como una ciudad, casi, ¿no? Uno va por acá, por lo demás, ¿qué calle es esto? O sea, ¿qué tubos son? Mira, hay tubitos así y tubos de este polo, para que tenga una idea. Es impresionante. Buenos días. Buenos días. Ah, ya veo que están despiertos. Bueno, lo importante de ustedes que estén presentes hoy en este ensayo general. Les voy a decir dos o tres cositas sobre los ensayos generales. Por lo regular, un ensayo general de una orquesta no es igual que un ensayo general de una ópera o un ballet. En los ensayos generales de una orquesta puede uno parar, dar indicaciones, puede hacer uno todavía observaciones porque le sirve a uno todavía de acústico y de pruebas que puedan estar por ahí todavía en el tintero. Yo hace 22, 23 años que estoy en la sinfónica y si bien ya era un privilegio enorme estar en la sinfónica y todo lo que eso implica para un instrumentista, el tema de una sala maravillosa es increíble lo que dispara. Es re lindo saber que estás tocando dentro de una batena. Está buenísimo. Con el espacio del edificio que te contiene, el edificio divino, el lugar donde está puesto en la ciudad es hermoso. Yo no sabía que todo eso lo iba a notar, pero está re bueno llegar a este lugar. El resultado es fabuloso y cuando esté al 100% va a ser maravillosa porque es a lo que están apostando los ingenieros. A que realmente todo el que pise esta sala diga, oh qué fabuloso, qué fabulosa la acústica. Estamos satisfechos, estamos satisfechos. Realmente sí estamos satisfechos, aun cuando restan las mediciones. Las mediciones finales no las tenemos todavía. Queremos hacerlas porque esta sala merece tener, digamos, el currículum de esa sala. Es decir, que pueda decir cuánto gana esa sala, cuál es el tiempo de reverberación, etcétera, etcétera. Son los parámetros acústicos, son los que la identifican. Los parámetros acústicos, son los que meilleureanza me ha habido como en tu propia área. Son los parámetros acústicos, son los que anunciaban que assumption, creo que sí escriben todas las kimia. ...stellung aliás un rado político acústicos, son los que 싶ó unbelievable. Amor está pensando aquí un pronto montaje. Ya Possibles al 20 Narrows iban 5-7, señorật. Un Este можем gehabtables aparece yo, empeño este hecho ART, como el que recago лич a partir de esta sala del mundo. Aclaus Cámtu carries en discrete endender Karl Hospital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!